Hoy es miércoles 17 de agosto de 2022, estamos en la carrera 52 con Calle Quinta, antiguo Camino Real, en los antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros. Esta es crítica y pensamiento ambiental que dirige el doctor Armando Paragualdana. Seguimos insistiendo, un saludo para el doctor Julián Muñoz, y seguimos insistiendo en que se violó toda la normatividad para dar permiso para la construcción de este Mall Plaza de Falabella. Hoy es 17 de agosto de 2022, se llevan avanzando las obras, ya está sobre la superficie prácticamente, y aquí comienzan a subirse de 5 a 6 pisos en lo que será este shopping center acá en el sur de la ciudad de Cali. Seguimos insistiendo en que el aro de la Plaza de Toros es patrimonio arquitetónico y se violaron toda la normatividad.